¡Gol! 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 ¡Gol de la Argentina! Y ahora a ganar, Fabri. Llegó Leandro Fernández, el goleador de la Argentina. ¿Están viendo el campeonato? Tiene tres. Uno a uno ahora con Ubequistán. Allí domina la pelota Germán Herrera, la cruza y está perfectamente habilitado Leandro Fernández. Habilitan el arquero y el número cinco de Ubequistán. Fue pase de Germán Herrera nomás, no fue tiro al arco. El festejo de los chicos argentinos que por lo menos ponen las cosas en orden en cuanto a las posibilidades de clasificación. Los tres goles de la Argentina de este jugador. Leandro Fernández, aguero de Nibol Solbois. ¿Viste? Tres delanteros, triple enganche, de segundo, ¿eh? El tres. Me queda la duda. ¿Sí? A ver, de nuevo. El ocho no, ¿eh? Ahí, ahí. Sí, el penal. Ahí, ahí, ahí. El tres. Sí, sí, sí. Va el cuerpo, ¿eh? Clarísimo el penal. Sí, sí. El ocho no alcanza a tocarlo. El tres lo barre. Directamente. Es increíble, es que árbitraje. No, es terror. Montillo, Montillo, juega Montillo. Lo adelantó Herrera. Ahora no, esta no. Cobró penal. Esta no fue. Ah, bueno. Ah, lo que cobraste, muchachos. Qué vergüenza. Esta no fue penal. La de Herrera. Ya había perdido la pelota, fijate. Y cobra penal. De lo peor que hemos visto en mucho tiempo. No cobró la anterior y cobra esta. Mirá, mirá. No pasa nada ahí. Ahí choca. Herrera llega primero a la pelota. Sí, pero no pasa nada. Fijate, mirá. Vete para la pelota, la quiero. Se tira Herrera antes. No hay penal. El penal que cobró. Bueno, para coronar. No cobró la anterior, que fue un penal. Grande como una casa sobre Montillo. Y cobra esta. Digamos que la Argentina, jugando mal, ya tendría que haber ganado el partido por el gol anulado en el primer tiempo y por un par de situaciones y más. Ante un rival mucho más difícil de lo imaginado. En el descuento, en el periodo adicionado, la Argentina puede encontrarse con la victoria. Uno de los peores arbitrajes que vi en los últimos tiempos. En muchos tiempos. ¿Cómo se llama este árbitro? Diuf. Diuf. Árbitro de Senegal. Árbitro de rugby de Senegal, ¿no? El problema es que dirige fútbol. Claro. Es lamentable. Un minuto antes, un penal enorme. Contra Montillo no lo cobró. Bueno, Cabe Nagui para darle la victoria al equipo nacional y dejarlo al borde de la clasificación. Yo te dije que faltaba el gol de Cabe Nagui. El problema lo va a tener con los subvescos cuando termine el partido el simpático árbitro senegalés. Va el Torito. Asegúralo, Torito, por favor, ¿eh? Ayer nos quedamos tranquilos para el próximo partido frente a Malí. Sacan y termina. Va Fernando. Serenate, tranquilizate. Cabe Nagui, Cabe Nagui y... ¡Gol! ¡De la Argentina! El arquero para un lado, Cabe Nagui ejecutó a la izquierda. El buen arquero, Uweko, Nesterov. Gana la Argentina 2 a 1. 6 puntos en el campeonato mundial sub-20. Lloran los jugadores de Uwekistán. Y es entendible porque habían aguantado hasta el último segundo con la complicidad del árbitro, ¿no? El arquero, pobre, no tiene la culpa. Complicidad en esta. Sí, claro. No en las anteriores. No, por supuesto. El arquero, digo, que hizo un muy buen partido. Muy buen. Y Argentina gana, pone las cosas en su lugar. Le pega muy bien Cabe Nagui con la cara interna del pie derecho. El festejo en el Banco Nacional. La victoria del equipo argentino 2 a 1. Herrera llega primero. Choca contra el arquero. Para mí, para mí. Un penal anterior sobre Montillo, de todos modos. Eso, eso. Y un mal anulado a Cabe Nagui en el primer tiempo. Feisivo, el arbitraje de Uwekistán. Y los asistentes.